En el Coliseo Victoria de Brest, con la asistencia de más de 5.000 espectadores e inauguración a bordo, se disputó la primera fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol de Salón, donde Colombia estrenó su título ganando 5 goles a 0 ante Venezuela, en el que se antojaba el partido más interesante del grupo. El equipo colombiano inició su triunfo al minuto 4, con este tanto de Camilo Gómez, tras jugada de John Jairo Pinilla. Posteriormente fue Gómez quien participó del ataque para que Pinilla sobre la línea de gol anotara el segundo tanto. Para el periodo complementario, Colombia tardó 6 segundos en volverse a reportar, combinación Pinilla-John Freddy Celis y el 3 a 0. El cuarto gol fue obra de John Jairo Pinilla, tras una pared con Jorge Cuervo. Luego de asistir a sus compañeros, le correspondió anotar a Jorge Cuervo. Terminándose el encuentro, se selló el 5 por 0. El próximo partido de Colombia será ante la República Checa, que en el marcador sorpresa del grupo empató 1-1 con Curacao, aparentemente el equipo comodín. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina